Para muchas exquisiteces y bueno, pues yo creo que los dos equipos hemos peleado mucho y bien durante el partido. Ha sido un partido con pocas ocasiones de gol, pocas llegadas. Se veía que el que hiciera el primer gol tenía muchas posibilidades de llevarse el partido y hemos tenido nosotros la fortuna de hacerlo. Por nuestra parte, que creo que toca hablar, contento por la actitud, contento por cómo se ha comportado el equipo defensivamente hablando, con muchísimo compromiso, concediendo muy poco al sextao y quitando una última de Yanis que hemos tenido un desacuerdo, un desajuste, lo demás pues hemos concedido un poquito al sextao, entonces por ese lado bien, evidentemente luego tenemos que mejorar otros aspectos, en fases ofensivas y bueno, en eso estamos, en eso estamos para trabajar y bueno, pues para progresar. Entonces contentos porque sé que aquí no es fácil nunca ni jugar ni ganar, y entonces que sobre todo pues muy contento con el carácter y el esfuerzo y la lucha que han demostrado los chavales, que bueno, que muchos de ellos son jóvenes, algunos estrenaban en Las Llanas, ya les he dicho que tenían que disfrutar de este partido porque hay otros campos que, tipo Albacete, que son estadios de tipo de segunda, de primera división casi, pero a mí yo siempre les he dicho antes de empezar, a mí me encanta este campo, por el ambiente que hay, por cómo se vive, cómo se discute todo, se disputa todo, y la verdad que muy contento con la personalidad que han tenido. ¿Has dicho que hay un partido con pocas ocasiones de gol, clave del gol, y sobre todo las paradas de Unís y Moni, esa del final? Sí, la del final, la Yanis, esa ha sido la más clara de ellas, no sé si, bueno, igual habrá habido algún tiro, pero ahora no recuerdo, pero lo que te digo, ha sido un partido, mucho juego directo, poca elaboración, nosotros hemos tenido una o dos acercamientos en el primer tiempo, una de Gurú, pero poco más, poco más, y a ellos también les costaba, repito que el campo no ayuda mucho tampoco a circular, a tener la pelota con cierta tranquilidad, porque está siempre pendiente de un malbote, de un charco, entonces no ha sido fácil, ¿no? Entonces era partido de, bueno, otro tipo de partido, entonces nosotros tenemos que aprender de todas las situaciones que se nos plantean, intentar saber contarecer a todos los equipos a los que nos vamos a enfrentar, que tenemos muchísima variedad este año en el grupo y por el tipo de equipos que hay, y repito, las Yanis para nosotros era una prueba muy exigente, muy dura, muy bonita, y yo creo que los chavales la han pasado, y yo creo que la han disfrutado, y además el resultado nos ha acompañado, pues se os anima más. ¿Tú, me diría que os traes a la carrera de esta jornada, junto al de Yoa y al que hacía, y más que es que para ti, después de lo del año pasado, pues es una letra de convertir arriba, lo del año pasado, pues apenas hay que ir a los posos de descenso. Pues sí, te digo la verdad, ni lo sabía, ni hemos mirado, ni hemos preguntado, ni, o sea, estamos, queremos ganar, pero queremos ganar porque queremos hacer las cosas bien, queremos ganar porque si hacen las cosas bien hay más posibilidades, y eso significa que los chavales hacen cosas bien, pero tampoco nos olvidamos de que queremos mejorar, queremos mejorar muchos aspectos dentro del juego, que tenemos muchísimo margen, y no nos vamos a parar, ni solo con el resultado, ni solo con, ahora que dices el liderato, sino nos ocupa muchísimo más, pues prepararnos bien esta semana, y el mensaje es el mismo que el año pasado, en una situación, pues no sé si es mejor o si es peor, porque bueno, yo creo que preferiríamos jugar en nuestra categoría, pero bueno, ya que no se puede, pues disfrutaremos de esta, y estamos donde tenemos que estar contentos por ganar, y lo del liderato creo que es algo más, bueno, momentáneo, porque todavía, yo les digo que el inicio de temporada, hasta que no pasen 8 o 9 partidos, que no es el inicio de temporada. El primer partido era el debut, y lo demás es ahora asentándonos todos, muy juntitos, muy, un partido te lleva arriba, pierdes un partido y te vas al décimo, para que estés en ese sentido muy tranquilos. Llega ahora el Arenas, un Arenas que en casa ha ganado todos los partidos, pero que fuera le cuesta un poco más, no sé cómo hubiese hecho que este partido. Pues, pues veré, pues como, vi cómo fue el partido con el Baracaldo, el otro día en nuestra casa, he visto cómo ha sido hoy, y entonces, pues bueno, para nosotros son partidos bonitos, jugamos contra muchos ex jugadores, casi todos han pasado, bueno, casi todos, muchos del Baracaldo. Y nos hacen partidos de mucha disputa, y bueno, pero bueno, nosotros tenemos que saber solventar ese tipo de situaciones, y llevar un poco a nuestro terreno, si podemos, y si no podemos, pues como fue el día, por ejemplo, del Baracaldo, y hoy por momentos, pues si no podemos llevar a nuestro terreno, pues defendernos, que ahí sí que no nos impide nadie hacer nuestro juego, ¿no? Entonces, bueno, esa faceta la llevamos bien, y el sábado, el domingo que viene, pues imagino que va a ser un partido, pues tipo algo que ha sido, de cerrados, pocas ocasiones, sobre todo nos conocen, nos conocen mucho, y bueno, nuestro objetivo, quieras o no, pues que es la verdad, miramos otros objetivos, y planteamos otro tipo de partidos, pero bueno, a veces nos cuesta más salirnos de ese guión que nos plantean los contrarios.